Ok, ok, voy, 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 voy Hacemos que viajes, hacemos que viajes Unas décadas más atrás Unas décadas más atrás Estás escuchando Estás escuchando Merengue Retro Algo, algo Incomparable Dame un besito en la boquita Dame un besito en la boquita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito en la boquita Dame un besito en la boquita Dame un besito que te quiero Dame un besito Les presentamos desde Ciudad Guayana Para toda Venezuela Para toda Venezuela Draxton Con Draxton el poder absoluto Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? Total deseado Hacerme tonto, sentirme tan cansado Una noche me dejaste Bajo la luna, aquel sabor a ti Junto al mar me desnudaste Oí tu voz pidiendo más amor Y la arena suave le echó Y aquella luna romántica en su luz Fui al dueño de mis sueños Y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella como una, como una, como una Ensoñación, Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella como una, como una, como una Ensoñación, Marilunes, Marilunes Escuchan, 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 escuchan Dragstor, Display Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones de niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el huevo No te mueves por nada Y te tomen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu pereza Ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres No es para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres No es para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a suicidar Ya tienes que pagar Ya tienes que pagar Ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Ya tienes que pagar Ya tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el huevo No te mueves por nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darle consuelo A eso Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y te voy a suicidar Una tienes que pagar Una tienes que pagar Ya está ¿Qué más va a hacer? No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor, juraste, juraste conmigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Menes B, Tupac, 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 Tupac Y la mi tequera Perfeza Producciones Junior Salazar El fin, el fin, expansión Sé que te han dicho lo que estoy sufriendo De mi vida ya no queda nada Que no sea la tristeza El dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo, no respondes Y te busco, y te escondes Dame la paz que le robas Y a mi alma, a mi amor Muero lentamente Si no estás Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se duró de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Diseñador gráfico Abel Duran Abel Duran Mientras con ti Mi vida Team Alto Rango Team New Evolution Producciones Irving Producciones Irving Víctor Capit de Venezuela Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Seguí hasta mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, que agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, que agonía Yo quiero morir Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Al control DJ César El escorpión DJ Yoa DJ Yoa Party César Party César Y tú ves Qué pasó Caí en tu red Inmediatamente De ti Qué hay de ti Te esfumaste así Tan de repente Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando tu amor, la noche que me hiciste entre tus brazos, tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio, rozando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Ven, que necesito expresarte, lo que llevo en mi alma Es un amor tan grande, que rebosa mi corazón Ven, que necesito abrazarte, besar tus labios y tu rostro Ya no aguanto esta angustia De vivir, si no estás aquí Eres tú, la que me hace tan feliz La que me hace compartir tantos momentos de amor Eres tú, toda mi ansiedad Al recordar Eres tú, el sol en la mañana Que se asuma en mis ventanas Sin dejar de brillar Eres tú, mis ganas de vivir Por eso viviré Amándote 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 Besarte 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 con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor Cuanto quisiera que tú me dieras Aunque no más una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada En la preferencia de todos ustedes Aquí está, aquí está Traxtor, Traxtor Dixplay, Dixplay El poder absoluto Tenerte, tenerte entre mis brazos y besarte Besarte, besarte con la fuerza del amor No pude, aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor Cuanto quisiera que tú me dieras Aunque no más una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada Tanto escuchar tu voz Tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más por mí No llores más por mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Y yo siempre te amaré A tu lado estaré Y yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Vas a mirar tus ojos, tus lágrimas de amor, me atraron junto a ti Mi pequeño amor, nunca te olvidaré, mi pequeño amor, a tu lado estaré Mi pequeño amor, no llores más por ti, mi pequeño amor, yo siempre te amaré No hubo tiempo de apagar la luz, despacito yo te desnude Mi noticia, tu mirada, me asoluda en la garganta cuando me agafas mi piel No hubo tiempo de apagar la luz, y tu cuerpo me sabe a mi piel El sudor que hay en tu espalda, me venena y me da ganas de comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz, cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar, no hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando penetras mi piel No hubo tiempo de apagar, no hubo tiempo de apagar Cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar ¡Aguanta! Me arroba cada la luz, porque te has dejado lo que tienes tú Cuando yo siento un suspiro, cuando penetras mi piel Te juro que vamos hasta allá, ya mi cuerpo no lo aguanta más Tus caricias y vergüenzas que derriten a mi ser, solo suscrito por ti No hubo tiempo para apagar la luz, tu cuerpo me sabe a mi El sudor que hay en tu espalda me venena y me da ganas de comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz, cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz, cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando penetras mi piel Y no vayas a pasar, no es como puede acabar, cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar Amame tu ropa a la luz, porque yo tengo lo que quieres tú Cuando lo siento, suspiro, cuando te da en mi piel Mírame y no vayas a tocar, tu amor puede acabar Amame tu ropa a la luz, porque yo tengo lo que quiero DJ Sexta, en Esporción Quiero sentir el calor de tu cuerpo, quiero que hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto al mío, quiero que me rompas hasta el corazón Cuando te siento pegado en mi pecho, y tu sudor resbala por mi piel Una locura de amor que me embarga, a razón pierdo, siento enloquecer Traxcom Este momento quiero que es eterno, sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo, papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que es eterno, sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo, papi soy tu hembra y por eso te lo doy Y te das, y te das, y te das la cosa en mi Y no se como puedo estar sin ti Y ese amor que yo siempre te ofrecí Y algo más morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te ofrecí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y al recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te das, y te das, y te das, y te das, y te das lejos de ti Y jamás yo sabré que fue de ti Tú tal vez nunca pienses más en mí En mi amor y en todo lo que te di Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te ofrecí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y al recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te das, y te das la cosa en mi DJ Jonas, que es lo que te ofrecí Y te das, y te das, y te das la cosa en mi Y te das la cosa en mi Dragstor, Dragstor, el poder absoluto que va a dar ¡Chao! Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre Eres mi gran pasión, querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Y es lo más divino en mi vida Si algún día me vas a olvidar por otro Por mi parte te digo que nunca más podrás A tener un amor tan bonito como el que me da Un amor que está tierno y lleno de felicidad Qué pena, que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche la más serena Qué pena, que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche la más Y no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche la máscara Suspiré y me desmayé A un muñeco a un muñeco A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Y en palabra tu susurro Que me llevaste al infierno Tu cintura me estremece Y el peligro que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay mi cielo Dame un besito Por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labios, labios, se juntaron, se movieron Pense mi mano No llego el amanecer No llego el amanecer Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay mi cielo Dame un besito Por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito Dame un besito en la boquita Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito Dame un besito Dame un besito Por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito Ay, ay Un besito Uy, uy Tranquilito Ay, ay Un besito Uy, uy Sabrecito Dame un besito